Yo voy a tomarme unos 10 minutos más, hemos extendido esta conversación, pero me voy a tomar 10 minutos más porque, bueno, tengo una interrogante antes de entrar en redes sociales, que tengo muchas preguntas y comentarios para que usted responda, y es el tema de María Elión, se no lo puede dejar pasar, que es un tema muy importante. Esta mañana se tocó en al aire, estuve escuchando... Estuvo Dinora Cruz, la presidenta del Instituto de Contrimonio Cultural. Estuve escuchando la entrevista. Y hay gente que dice, en redes sociales sobre todo, donde opina todo el mundo sobre el tema, de por qué no se hizo una consulta pública para hacer, en este caso, tomar la escultura que estaba en la UCB y trasladarla a Yaracuy. ¿Qué me respondes sobre eso? Ya te lo respondo, pero te quiero decir, para corregirme a mí mismo, yo vi una película venezolana llamada Un destello interior, no sé si tú la viste. No la vi. Extraordinaria, Jericó Montilla. ¿Cómo está el sitio venezolano? Jericó Montilla es una extraordinaria actriz de teatro y de cine ahora, con esa protagonización. Tiene nombre además de una película venezolana, Jericó. Sí, lideresa del mundo del circo en Venezuela, de la Escuela Nacional de Circo. Te quiero decir que la de José Antonio Varela, la película... Está soplando muchas cosas por el celular, eso es como, usted podría llamar a un amigo y está ahí en el teléfono. Bueno, lo tenemos prendido, aquí está. La película de José Antonio Varela, Un cupidio sin puntería, tuvo 10.000 espectadores. Es la segunda película más vista en el año y logró venderla a otra plataforma, que no es Netflix, sino Amazon Prime. Me dice José Antonio que no es la única plataforma Netflix, la de streaming, ni la mejor para negociar. José Antonio Varela. José Antonio Varela. Es presidente de la vida del circo. Correcto. Que es cineasta. Fíjese, le preguntaba, ¿por qué no se hizo una consulta pública para...? Mira, te voy a decir lo siguiente, el gobierno no necesita hacer consulta pública para el ejercicio de sus competencias ordinarias. Ok. ¿Me explico? El Instituto de Patrimonio Cultural tiene sus competencias establecidas como el ente rector y con competencia en el área del patrimonio en Venezuela. Y eso atañe a todos los bienes culturales, públicos, privados, ubicados en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, sin excepciones. Es decir, no hay un enclave en Venezuela que diga, mira, en este pedazo del territorio venezolano no se cumplen las leyes venezolanas y se desconoce la potestad, la autoridad del Instituto de Patrimonio Cultural, porque aquí hemos declarado la República Independiente de, qué sé yo, de la parroquia Coche, donde nací yo. No. En toda la República Bolivariana de Venezuela, el Instituto de Patrimonio Cultural es la autoridad máxima en materia de patrimonio. Bueno, ¿qué responde a la gente que dice, y hay autoridades de la universidad que mencionan que la obra fue robada? Bueno, que eso está quedando grabado y que la ley venezolana tiene castigo para la difamación. O sea, las personas que usan ese término están, digamos, expuestas a que haya una acción contra ellas. Yo te quiero decir, algunos voceros de la Universidad Central de Venezuela han evitado decir esa palabra, yo los he escuchado. Bueno, dicen extracción, pero no dicen robo, hurto, como otros sí se lanzan a esa piscina sin agua haciendo ese tipo de señalamiento. Y el que lo dice por la universidad sabe que no puede decir robo ni hurto, sino extracción, porque si hiciera uso de esas palabras, estuviera exponiéndose a una acción legal por difamación. Ahora, yo te voy a decir una cosa. No es verdad que el Instituto de Patrimonio Cultural hubiera tenido que pedir permiso a la Universidad Central de Venezuela para proteger ese bien cultural. Es al revés. La Universidad Central de Venezuela habría tenido que pedir permiso al Instituto de Patrimonio Cultural para hacer cualquier cosa que no hizo... Para tenerla 18 años ahí. No, para moverla, intervenirla, hacer cualquier cosa, porque eso es un bien que forma parte del registro del patrimonio cultural venezolano, un bien de interés cultural. Y eso atañe a todos los que sean poseedores de bienes de interés cultural. Y me refiero, por ejemplo, a alcaldes y gobernadores. Este es un hecho muy eleccionador, muy eleccionador, que tiene repercusión en todo el territorio nacional. ¿Qué papel está jugando usted en ese...? Bueno, yo soy el ministro del Poder Popular para la Cultura hasta esta hora, si no me destituyen... Pero cuando le dijeron hay que restaurarla, ¿lo llamaron? Sí, cómo no. Claro, yo estoy al tanto, yo estoy a ejerzo mi competencia y soy el superior jerárquico del Instituto de Patrimonio Cultural. Es decir, cualquier acción que el Instituto de Patrimonio Cultural adelante puede ser recurrida ante él mismo, ante la presidenta, o puede ser recurrida ante el superior jerárquico, que es el ministro. Y si no, pueden recurrir al Poder Judicial. Ahora, lo que te quiero decir es que... ¿Usted llamó a la rectora del AUCB para decirlo? No, porque no tengo su teléfono, no necesito hacerlo, porque además el Instituto de Patrimonio Cultural es encargado de hacer esto. No, pero ¿qué parece que el AUCB quiere pasar por encima del Estado? Pero es que es lo que te estoy diciendo. Son ellos los que tienen que pedir permiso para intervenir, modificar, hacer cualquier cosa. Y tiene que ver también con los alcaldes y gobernadores, que te quiero decir esto, hermano. De muy buena fe, alcaldes, gobernadores, intervienen en un espacio patrimonial para rescatarlo, para rehabilitarlo. Pero tienen que pedirle permiso al Instituto de Patrimonio Cultural. ¿Todos le piden permiso? No, es un error y es una desviación. Y por eso el Instituto de Patrimonio Cultural tiene entre sus competencias la apertura de procedimientos administrativos. Claro, porque ¿cómo usted hace una crítica a alguien que el mismo Estado no respete? Bueno, yo te puedo poner aquí sobre la mesa esa obligación, en cabeza no solo de la rectora de la Universidad Central de Venezuela, sino de todos los gobernadores y de todos los alcaldes que en su jurisdicción tengan un bien de interés cultural y quieran modificarlo, intervenirlo o moverlo de sitio, ellos tienen que pedirle permiso al IPC. Y si no se exponen, aquí sí a que haya un procedimiento administrativo que tiene, al menos en las competencias del IPC, la potestad de establecer multas. Ahí sí hay multas establecidas. Y ahora la Asamblea Nacional está en proceso de reforma de esta ley para incrementar el peso de esas multas y fortalecerla, la autoridad y la potestad del Instituto de Patrimonio Cultural. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Mira. Muy rápido, porque me faltan. Sí, muy rápido. Son diez minutos para que usted me responda muchas cosas. Ponte tú que esta fuese una tasa de valor excepcional, porque el libertador Simón Bolívar tomó café en ella... Muchas veces. ...y entonces se declaró bien de interés cultural. Si yo soy un ricachón y me la compro, yo no puedo tirar la palpicia y romperla sin incurrir en una responsabilidad, porque ese bien, así me pertenezca a mí en propiedad, tiene un régimen especial establecido en la ley de patrimonio cultural para su uso. Yo soy gobernador de un estado, soy alcalde de un estado, y yo no puedo agarrar una espada de Bolívar que está entre los bienes de la gobernación y decir que yo la voy a usar ahora para hacer un columpio para los niños en un parque. No, usted tiene, por más que esa espada sea propiedad de la gobernación o de la alcaldía, usted tiene que pedir... Y te voy a decir más, las iglesias, porque aquí hay un tema, mira, de racismo y de eurocentrismo con la figura de María Leónza. A María Leónza la tienen encerrada. ¿Por qué no la quieren? Si la Universidad Central de Venezuela hubiera querido, hubiera colocado a esa diosa, que es un símbolo mucho más que artístico ya, es un símbolo espiritual, en el medio de la plaza del rectorado, si hubiera valorado esa obra. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no quieren a los cortistas, no es que no les importe, no sienten identidad con esa propuesta artística, porque tiene que ver con la indianidad. Y allí hay un proyecto de síntesis de las artes que llevó adelante Villanueva, que no incluye la obra de Alejandro Colina, porque las autoridades de la Universidad Central de Venezuela históricamente nunca consideraron esa obra como parte del proyecto de Villanueva, no la incorporaron en el conjunto arquitectónico de la universidad y sobre todo la expulsaron a la autopista. Déjame decirte, en el año 54 la expulsaron a la autopista. Ya fue construida en el año 51 y fue colocada como pebetero entre los estadios donde se desarrollaron los terceros Juegos Bolivarianos. La obra la mandó a hacer Pérez Jiménez, es decir, el presidente de la República. Y luego la sacaron de la universidad y la colocaron en la autopista. Fíjate tú, una obra que... Es bueno que eso detalle, hay gente que no lo conoce. Es bueno, pero la autopista no es la original, dirán. No, la original era en el estadio. Era un pebetero. Luego modificaron el propio Colina, modificó el pebetero, le quitó una parte que tenía encima, le colocó una pelvis humana femenina, en alegoría a la fertilidad, le modificó la trompa de la danta para hacerla más larga, y la colocaron allí en la autopista. ¿Qué pasa? Una obra que tiene un valor espiritual, entonces los creyentes o quien quisiera poder acercarse, le tenía que arriesgar su vida, como en efecto ha tenido que ocurrir ahora en la autopista. En la autopista, por cierto, está una réplica. Y ha visto coronas y... Claro, pero esa gente que arriesga su vida para llegar hasta allá. Pero no hay respeto por el culto, no hay respeto por las personas, así como tenemos que tener respeto por las iglesias. Fíjate tú que por eso caigo en el tema. El Instituto de Patrimonio Cultural se mete, sí se mete, con todo derecho, en las remodelaciones de las iglesias. Señores alcaldes, señores gobernadores, señores curas, párrocos, usted puede ser cura, usted puede ser alcalde, usted puede ser gobernador, pero si esa iglesia que se va a modificar está declarada Patrimonio Cultural, tiene que pedirle permiso al IPC, porque el IPC tiene la obligación de preservar la integralidad, el carácter genuino del bien cultural. Y no, entonces, porque a mí me guste que el techo sea así, o el techo sea asado, o ahorita le podemos poner plástico, tumbamos esa pared que parece vieja, y le ponemos ahí alibén, por hacerle la cuña a un bloque. Es que hay un control. Por favor, entonces, y no puede ser por el gusto del gobernador, del alcalde o del cura, que se modifique un bien de interés cultural. Ahora bien, ¿quién es el culpable, por así llamarlo, disculpe, que utilice ese término, del secuestro de María Alionza? Bueno, yo digo que... De lo que pasó en la UCB. Yo no puedo adelantar opinión porque hay un procedimiento administrativo de investigación que lleve el IPC, y eventualmente eso puede llegar a mis manos, porque si recurren la decisión del IPC, debe subir al ministro. A lo mejor me recusan y van directamente a los tribunales, o a lo mejor no hacen nada, porque al final lo que te quiero insistir es que no quieren a María Alionza, no quieren al pueblo que le rinde devoción a María Alionza, independientemente, fíjate tú, no es mi creencia, pero la respeto. Lo mismo que no es mi creencia cualquier otro culto o religión que existe en Venezuela, pero los elementos de esas religiones que forman parte del patrimonio cultural venezolano tienen que ser respetados y tienen que ser salvaguardados, sea la iglesia católica, sea la iglesia anglicana, sea el culto a María Alionza. Y ahí le pregunto, ¿cuál es el estado actual de la obra y a dónde va en Yaracuy? Hay gente que dice que en Sorte, en la entrada, ahí especulación de todo tipo. Te voy a decir lo siguiente. La canción de Rubén Blades, digamos, hizo una pedagogía sobre la existencia de una montaña llamada Sorte, ¿verdad? De donde está la diosa. Ahora, esa montaña en realidad es el monumento natural María Alionza, declarada por el Estado venezolano, que tiene varios accesos. Uno de ellos es Sorte, pero tiene al menos otros dos. El otro creo que se llama El Loro y este otro se llama Quibayo. Allí en Quibayo... Dice que va a estar. ...es que está previsto que por petición del Instituto de Patrimonio Cultural, el gobierno nacional establezca el sitio donde va a ser exhibida esta pieza donde las personas podrán, preservando la integridad del bien cultural, rendirle tributo, practicar su adoración y también ir a visitarla como una curiosidad turística. Yo estoy seguro que el Estado de Yaracuy se va a convertir, a partir de toda esta polémica, en un destino turístico obligado. El que no sabía la existencia de María Alionza, ahora sí la tiene. Y ahora, en lugar de estar encerrada, secuestrada, lanzada al abandono, causándole vergüenza a las autoridades rectorales, ahora está con orgullo, amada y rodeada de gente que la quiere, de la gente que la venera, de la gente que la cuide y va a ser un destino turístico inevitable en Venezuela.